¡Suscríbete! 142.746.726.3 Y la verdad que está súper padre Le pueden poner pausa y ponérsela en su Minecraft Para que pues vayamos explorándola así Como yo la estoy jugando y la verdad que está bastante Pues padre y bueno pues ya saben Que pues el tipo de mundo Lo tienen que poner en infinito si no no les va a aparecer Así que pónganselo en infinito El nombre ya saben que es aleatorio es el que ustedes deseen Yo en este caso pues le puse Suscríbete y la verdad que si es la primera vez Que es uno de mis videos pues te recomiendo que te suscribas Subo mod de Minecraft Subo pues mapas y todo eso Y la verdad que te la vas a pasar súper en ese de tu canal Android Fast y bueno pues el tipo de juego Ya saben que pues es el que ustedes deseen Yo en este caso lo voy a poner en creativo para poder volar Y poder enseñarle toda la seed que la verdad Está súper padre y bueno vamos a crear Crear el mundo y bueno vamos a esperar a que se inicie Como les digo pues está bastante bien esta seed En lo personal la verdad que me encantó Y pues vamos a ver a que se cargue Todo el mundo y bueno pues la verdad Está súper padre como pueden ver Vamos a aparecer aquí arriba de una casa Vamos a esperar a que se cargue todos los chunks Y todo esto para que pues de repente No nos detirones y como les digo como pueden ver Aquí ya está la aldea Ahorita se la voy a enseñar desde el aire Para que pues la puedan ver Y bueno como pueden ver pues la mayor parte De la aldea pues está bastante padre Lo único malo que le noté es que no tiene Casa del Herrero pero pues por lo demás Está bastante padre como pueden ver Está en un pequeño lago que pues desemboca en varios ríos Como pueden ver y pues Está bastante padre y bueno como les digo Aquí hay las pequeñas pues mini casas Que pues están en el agua La verdad que está súper padre como pueden ver Y pues algo pues que le da un puesto extra Que pues ya casi tiene terminada Lo que me dicen las mini calles Ahí de madera como pueden ver Y pues la verdad está bastante padre Y bueno pues ya sabes que pues Está bastante padre esto Ahí tiene un pequeño llano Por aquí tiene una pequeña pues Isla así bugueada Y pues aquí está como un tipo cueva La verdad que está bastante padre Y bueno pues la verdad que la seat me encantó No sé tiene pues algo pues muy 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 bueno Que pues está en el agua Que es pocas veces que se buguea una seat en el agua Una aldea y está bastante padre Yo en este caso pues me imagino Ponerle el mod del barco Y la verdad que fue una pasada en esta seat El mod de la embarcación O simplemente pues nos esperamos a que agreguen los botes En Minecraft 0.11 Y pues la verdad que está bastante padre Esta pues esta seat Y pues ya saben que en la descripción del video Va a estar la seat Y también pues pueden regresar el video Y poner otra vez el video Y pues regresarse al inicio Y ponerle pausa Y ponerla la seat La verdad que está súper padre Y bueno pues muchas gracias por el video Un saludito a todos los androides Que estén viendo este video Ya sabes si quieres formar parte de esta familia Pues no te cuesta nada suscribirte Y sé que me pueden dejar un like Que apoya muchísimo Y me motiva bastante para seguir subiendo videos Y pues yo me despido Hasta la próxima Se me cuidan androides Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!